www.achiras.net.es, el portal de Girón. Paul Granda, ministro de Transportes y Obras Públicas, realizó un recorrido de la vía Cuenca-Pasaje. En Girón ingresó a la ciudad, donde fue recibido por ciudadanos, entre ellos el alcalde José Miguel Ushka. Sobre el estado de la carretera de 143 kilómetros, cuyos trabajos de reconstrucción iniciaron en el 2014 y debían estar listos en el 2015, anunció que el mantenimiento emergente concluirá en mayo. 200 kilómetros a nivel nacional de red vial estatal que está bajo nuestro cargo. Entonces hemos recorrido todo el país, estamos recorriendo todo el país y tenemos todos los equipos de trabajo, que son más de 400, por ejemplo, máquinas que están a nivel nacional desplegadas para dar mantenimiento y atención oportuna a nuestras vías. La señalización y varios tramos están en buenas condiciones, sin embargo existen al menos 15 puntos críticos que necesitan atención, dijo el ministro. Los problemas son de diversa intensidad, deslizamientos, hundimientos y otros que son más fáciles de resolver. La señalización está muy bien, pero hay algunas cosas que tenemos que mejorar. Sobre todo, tenemos que mejorar nuestra capacidad de mantenimiento permanente que le hacemos a la vía. Es tan sencillo y el alcalde me va a comprender con claridad. Si usted no hace un mantenimiento de las cunetas, las cunetas hacen que el agua de alguna manera vaya incidiendo en la capa de rodadura, cualquiera que sea, en la calle, en la vía, y esto empieza a generar problemas y empieza a fracasar. Entonces, si no hacemos un mantenimiento como lo hacemos en la casa, en la casa, si usted no echa una pintadita, la casa de vez en cuando se le va a dañar la pared. Si usted no cambia el foco, se queda sin luz. Si usted no hace algunas medidas preventivas para que la casa esté en los estados, se daña la casa. Imagínense si usted es una vía que está en el pere. El ministro planifica corregir estos problemas en una segunda etapa. La vía Cuenca-Girón-Pasaje está a cargo de la empresa SinoHidro. La inversión en las obras es de aproximadamente 38 millones de dólares. Sabemos también, José Miguel, que esta intervención, si bien es emergente, que implica 38 millones de dólares de inversión, requiere una inversión adicional. Porque hay puntos críticos que lamentablemente están, si bien resueltos, pero sabemos que están activos. Es decir, tarde o temprano van a volver a activarse. Y tenemos que hacer los estudios necesarios para hacer una intervención ya que sea integral y que esos puntos críticos dejen de ser puntos críticos. Pero estamos conscientes de eso y el Ministerio de Transporte y el Gobierno Nacional liderado por el presidente Lenín Moreno están trabajando en esa línea de conducta. Esta vía, la Cuenca-Girón-Pasaje, insisto, va a ser sujeta también a intervenciones más adelante cuando logremos conseguir recursos previos estudios. Es parte de un plan integral que el Ministerio de Transporte está implementando para la provincia de la SUAE. Nosotros lo que queremos es que cada vez más la conectividad de la SUAE y de todos sus cantones esté garantizada. En este caso, con la provincia de Loro y con otros cantones hermanos, tanto de la provincia de Loro como de la provincia de la SUAE. Gracias.